La señora Graciela tiene una heladería. Hace 30 años, nosotros estamos acá al lado de la plaza Puente Alto, donde se ha suscitado, donde han ocurrido los mayores conflictos, la mayor problemática. Y la señora Graciela ahora me cuenta que está angustiada, que está preocupada, porque a la señora Graciela la saquearon, le saquearon su local, le robaron también. Usted, señora Graciela, tuvo que... ...de seguridad, blindar un poco su local. Si nos puede contar un poco cuál ha sido la situación que seguía acá en Puente Alto y qué le pasó a su local. Bueno, el local fue saqueado total, con rotura de vidrios y pérdida, pérdida total de mercadería, porque no solamente roban, destrozan. Y eso significa que a uno queda mal económicamente, porque hay que empezar a recuperar los vidrios, protecciones nuevas que son caras y seguras. Es una pérdida económica por donde se mire. ¿Cuándo le saquearon, señora Graciela? ¿Cuándo fue esto? No me acuerdo, pero yo creo que fue, bueno, hace un mes atrás, yo creo. Ah, un mes atrás. Y esto es sistemático, esto es de todas las semanas, ellos tienen un horario. Y por las redes sociales se comunican, entonces todos saben a qué hora tienen que juntarse, el día, la hora. Y bueno, y así, pues así vivimos todos los días. ¿Cómo es eso del horario, Pablo? Todos los días. ¿El horario cuál es, señora Graciela? Porque yo, antes de salir al aire, muchachos, mucha gente me dice que en la tarde ya, empiezan como los problemas. ¿Cuándo son los horarios? Bueno, generalmente son en la tarde. Ahora que están los niños en el colegio, aprovechan eso también ellos para tener apoyo de los escolares. Pero generalmente en la tarde. En la tarde, como a las seis comienzan. Hasta que ya les dé la gana. Usted, señora Graciela, 30 años con este lugar. ¿Primera vez que la situación está tan problemática acá, o no? Primera vez. Primera vez en estas condiciones, sí. Primera vez. Antes eran robos esporádicos, robos rápidos, cosas así. Donde estamos realmente acá expuestos, porque acá hay muchos delincuentes. Llegan mucho. Pero así, un saqueo como tal, primera vez. De hecho, Pedro, si pueden mostrar acá. Acá, muchachos, esto tuvo que instalar la señora Graciela hace pocas semanas, ¿no? Porque estas rejas de metales, estas, claro, estas son las medidas de seguridad. No solamente las subcomisarías se protegen con los muros de concreto. Lo mostrábamos en la mañana en Peñalolén, sino que los comerciantes también tienen que hacer lo mismo, porque están saqueando, están robando y la incertidumbre es total, ¿no? Pone candados, muchos candados. ¿Pablo? Y así estamos, ¿pon? ¿Pablo? Así estamos, ¿pon? Y sin recibir ayuda de nadie, ¿ah? Sin recibir ayuda de nadie. De nadie, de nadie. Se supone que hay entidades que están cooperando con las pymes, pero a mí, nadie, nadie, nadie. En una sola oportunidad vino una niña a hacerme una encuesta, pero me dijo, pero usted no es de nuestro gobierno, no es de nuestra política. Me da la impresión que no sé cómo se enteró a qué tendencia tenía yo. Pero hay un poco ayuda. Me hizo ese comentario, pero es que usted no es de nuestra tendencia. O sea, que me llamó mucho la atención. ¿Y de dónde era ella? Pero ayuda, nada, de nada. Perfecto. Pablo, bueno, un poco lo que cuenta la señora Graciela, lo trae el fin de semana, el reportaje del Día de la Tercera, que habla justamente del conflicto que no descansa en Puente Alto, descrito por Javier Escobar y Laura Silva, en donde relatan que a tal hora se reúnen en tal parte, en las fueras del metro protectora de la infancia, y caminan ahí por Conchitoro hasta finalmente llegar a la plaza. Y que eso se dio todos los días, que los comerciantes van cerrando, en la medida que van avanzando, y que ahí se generan desórdenes hacia la plaza de Puente Alto. La señora Graciela, bueno, es un testimonio más, al igual que viven varios en este reportaje de la Tercera de este fin de semana. El tema es, ¿quién ha ido a ayudarla? Y ahí nos dice, vino una persona, me hizo una encuesta, y después me dijo, ah, pero le dijo que no era del color político. ¿Esa persona de adónde era, del municipio? Me da la impresión que sí, la verdad es que me sorprendió, no le di ninguna respuesta, porque lo encontré que estaba fuera de todo, no fuera de lugar, esa pregunta. Pero sí me dejó pensando, Graciela. ¿Me dejó? ¿Sí? ¿Qué te dejó pensando? Ah, ¿perdón? ¿Qué te dejó pensando cuando tuvo la reacción? Yo estoy pensando que era una pregunta fuera de lugar, porque yo soy acá comerciante. Yo no estoy jamás hecho política ni alusiones a nada. En este momento no creo en nadie, ni en un lado ni en el otro. Además que usted paga su impuesto, paga su patente, paga todo, y eso no tiene un color político. Todo, por eso le digo, la ayuda no se puede discriminar si eres de mi partido o no eres de mi partido. O sea, eso significa no haber entendido nada después del 18 de octubre. Claro. Justamente, y de hecho, la pérdida económica acá es importante, señora Graciela. Me llamó la atención, usted me comentaba, señora Graciela, que cuando la gente pasa, transita por acá, la ha visto en problema o algo, y en vez de alguna ayuda, sacan los celulares, sacan fotos, redes sociales, y se queda ahí el tema, ¿no? Claro, sí, como que gozan subiendo las fotos de lo que pasa ahora para sus propias redes sociales, pero no para hacer un uso que sirva de algo. Eso me ha llamado mucho la atención en todos los eventos que he visto, ¿sí? ¿Hace cuánto tiene usted su negocio ahí en Puente Alto? Bueno, yo vivo acá en Puente Alto toda una vida, po. ¿Y el negocio? Estaba en una confitería más grande, me trasladé acá, esto también era propio, antes era un centro llamado, y lo convertimos en lo que es una confitería con venta de helado. ¿Y hace cuánto tiempo tiene usted? Ah, no, este lo tengo, qué sé yo, bueno, 30 años, que este local es propio, es nuestro. ¿30 años? 30 años. Pero siempre de Puente Alto, todo el mundo me conoce, Puente Alto. No sé, pues. Pucha, señora Graciela, ¿qué cree que le diga? Ojalá que le puedan dar una respuesta por parte de la municipalidad, por parte del gobierno, y que pueda volver a trabajar tranquila, y se acabe esta violencia, si esta violencia no nos lleva a nadie. Yo he sabido que ayudan, le ayudan a los ambulantes, que al mismo tiempo nos hacen tanto daño al comercio establecido. Y que ha sido una explosión de ambulantes en Puente Alto. Pero no, pero no a los que estamos acá pagando todo, cumpliendo con todas las leyes, nosotros no hemos recibido. Ni siquiera esa noche, sabe que esa noche cuando fui atacada, yo tenía una reja que era más débil. Y llamamos a Seguridad Ciudadana porque teníamos entendido que Seguridad Ciudadana tenía un equipo para fortalecer los locales. No llegó nadie. Estuvimos acá hasta las 3, 4 de la mañana tratando de proteger lo poco y nada que nos había quedado de reja. Y tuvo que venir un maestro a pedir un Uber desde Santiago, un maestro que conocíamos, para que viniera a dejarnos cerrados, porque nosotros somos mujeres. Aquí habemos 3 mujeres. Entonces, en esas condiciones quedamos esa noche. Con el negocio totalmente abierto. Y claro, nos avisaron lo que había pasado. Y llegamos nosotros, ¿qué hacemos? Pedimos a Seguridad Ciudadana, llamamos para que vinieran por lo menos a ayudarnos a cerrar, a poner rejas. Y nada. No, no apareció nadie. Mucho maldito. Es insólito lo que nos... Realmente. Claro que sí, muchos comerciantes... Y sin embargo, frente a mí, está la farmacia Rubilar, que es otra farmacia muy antigua al pueblo, y muy querida. A ellos también le rompieron un vidrio inmediatamente. Llegaron de la municipalidad y le cerraron con latones, le protegieron esa parte. Ahí, pues, al frente. Pablo. Un latón que usted ve ahí. Un trato disparejo, entonces, ante los mismos hechos de violencia, lo que denuncia Graciela ahí en tu móvil. Le agradecemos este contacto a Graciela. Un beso grande, un abrazo para ti también, Pablo. Buen trabajo esta mañana. Muchas gracias. Que estés bien. Un beso, Graciela. Sí. Muchas gracias, señora Graciela. Muchas gracias. Vale. Chao, Graciela. Nos vemos. Vale. Chao, muchachos.